Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda hay fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza retona nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Comienza a dar nuestra razón Bueno, ya se fueron todos Es hora de que yo también me vaya No, don Ambrose Pues don Ambrose, mire, nos queda quequito Y por ahí hay más bebida Todos trajeron tantas cosas Fue una noche tan linda Qué preciosa Y es bueno saber que uno cuenta con los amigos Sí, eso es algo que a nosotros no nos falla, mamá Así, pa' Gina La comida no puede fallar Pero los amigos no, ¿eh? Y ahora Todo está en paz Los niños a nuestro lado Y el trabajo saliendo Como siempre de a poquito, pero saliendo Y tú y yo juntos, negro Después de todo lo bueno y de todo lo malo Para siempre Para siempre Son más de las nueve ya Es hora de que... Ay, no, don Ambrose, quédese No importa que sean las nueve, por don Ambrose Si todavía queda mucha comida Yo voy a ir a buscar a la cocina Además, ahora nos queda un ratito para nosotros, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué me diría? Ah, si le traigo una botellita y no tinto No, 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 no es sincero Yo insisto en que es mejor que me vaya Ay, pero si ahora va a compartir la familia Vamos a estar todos juntos, pues, don Ambrose Bueno, mayor razón Para que yo no esté aquí Y que a usted no... Compartiendo usted en familia ¿A usted no le gusta pertenecer a nuestra familia, don Ambrose? Me gusta mucho ¿Ve? ¿Y cómo entonces dice que quiere irse? ¿Ve? Voy a buscarle el vino Oiga, ¿dónde fundeaste el vino, José? Oye, yo voy a ayudar a la mamá Porque está la escoba en la cocina Ya vuelvo Siempre he dicho que me habría encantado tener una familia como esta Con unos padres tan hermosos Y unos hermanos menores como ustedes A mí me habría gustado tener un hermano mayor como usted, Ambrose ¿Qué sabe de mí, niño? Vi su fotografía En el libro que me llegó Esa fotografía Sabía que algo así había ocurrido ¿Por el recado que le mandé? No siempre debería tener la precaución de revisar las hojas de los libros Por si se ha quedado algo olvidado en ellas Ambrosio ¿Por qué nunca me habló de eso? ¿Por qué lo oculta y aparece frente a la gente como un tipo débil? Porque uno no debe hacer ostentación de las cosas que tiene Ya se trate de un talento O de algo que le ha costado mucho conseguir Pero las cosas se consiguen con alguna finalidad ¿Cuál es la suya? Al comienzo Esa finalidad era superarme a mí mismo Pero ahora Es servir a los demás No hablemos más de esto Una última pregunta ¿Es muy difícil llegar a ser lo que es usted, Ambrosio? Es difícil en la medida que cueste controlar La furia o el miedo Un cinturón negro puede matar de un golpe Y de ninguna manera se puede llegar a eso Comprendo ¿Me permite quedarme con su fotografía? Con la condición de que no se la va a mostrar a nadie Está bien Compartiremos el secreto No. 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 Por eso no. No. ¡Valeria! No, no, tomen asiento. Antes de iniciar las clases en el día de hoy, quiero cumplir una grata misión. Esta es dar la bienvenida a nombre de los alumnos y profesores de este liceo a Sergio Carrasco Cárcamo. Todos sabemos que Sergio Carrasco se vio involucrado en un doloroso hecho, del cual resultó inocente. Inocencia que jamás pusieron en duda ni sus compañeros ni sus maestros. Es por eso que hoy, al verlo sentado en su banco en esta sala de clase, es para nosotros un motivo de doble alegría. Doble porque hemos recuperado al alumno y al condisípulo. Y nos alegramos también de que haya triunfado la verdad y se haya hecho justicia. Yo solo quiero agregar que tengo el pleno convencimiento de que toda esta triste historia que le ha tocado vivir a Sergio Carrasco le ha dado la capacidad para perdonar a que en un momento, hijo, te hicieron daño y también un hondo deseo de superarte. Esto no te lo digo como directora de este colegio, sino como madre. Sigue adelante, hijo, para que cada día tus profesores y tus compañeros nos sintamos más orgullosos de ti. Gracias. Gracias. Esa mañana, cuando me llevaron, la señora Bañaba me abrazó y... y me dijo algo que no he olvidado en todo este tiempo. Todo saldrá bien, me dijo. Todo saldrá bien. Y ahora yo le puedo responder... Sí, querida señora Bañaba. Todo salió bien. Y yo voy a hacer todo lo posible para que salga mejor. Para responder a la confianza que han tenido ustedes, mis profesores... y mis compañeros. Gracias. Gracias. No sacan nada con seguir negando los hechos, Rusio. Pero si yo no tenía nada que ver con ese asalto al almacén, señor inspector. Domingo Godoy Moreira, ¿quieres que te diga algo por tu propio bien? Lo único que estás haciendo al no confesar es pasar más tiempo detenido. ¿Pero y por qué más tiempo? ¿A la larga van a tener que soltarme igual nomás? A la larga, claro, pero muy a la larga. ¿Y por qué? Si tú confiesas ahora, el juez podrá dictar sentencia rápidamente. Si no lo haces, igual vas a estar detenido sin estar sentenciado. Y todo este tiempo no te lo van a descontar por el plazo que te salga la condena. ¿No entiendes? ¿Y si pruebo que soy inocente? ¡Ah, qué inocencia! ¡Si la Vilma ya te señaló como cómpisa del nano! ¿Y por qué la palabra de la Vilma vale más que la mía? Ella se presentó voluntariamente a declarar estando en libertad. Y nos dio todos los detalles de cómo el nano planificó el asalto. ¡No seas idiota! ¡No te obstines! La pena como cómpi se va a hacer mucho menor que la del nano. ¡Evítanos tener que seguir interrogándote y caleándote con Vilma! ¿Confiesas tu participación en el asalto, Domingo Godoy Moreira? ¡Confiesa, estúpido! El nano estará esta tarde en esta misma oficina cantando toda la verdad. Va a salir su condena, la cumpirá y tú todavía vas a insistir que no tienes nada que ver en el asalto. Ya está bien. ¿Ya? Sí. Yo fui el otro. El cómplice. Pero que tiene bien claro que no fue más que cómplice, ¿verdad? Porque fue el nano el que lo arregló todo. Eso aclárselo bien al señor juez. Que Zúñiga le tome la aclaración a Domingo Godoy Moreira. Lo pase con fesos a mano del magistrado y que apure los trámites para que salga libre definitivamente Vilma Rojas. Bien. Antes de que vayas a que el señor Zúñiga te tome la aclaración, dime algo más. ¿Qué sabes tú del dinero? ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué dinero? No te hagas el chistoso conmigo que ya me has hecho perder bastante tiempo. ¿Dónde está el dinero que se robaron del almacén? No tengo la menor idea. ¡No me mientas! Pero si no le mientes a mi inspector. Ni el mismo nano sabe dónde está el dinero. Estamos presentando De Cara al Mañana. Bien, entonces la lección de 20 páginas la quiero traducida para después de vacaciones. Esta es la última clase. Nos veremos hasta vuelta de vacaciones. ¡Bien, por suerte! ¿Cómo dijo Aguad? Dije que por suerte vamos a descansar unos días, señor Salas. Especialmente usted, que trabaja tanto. Espero que esa haya sido su intención, joven. Sí, señor. Bien. Les ruego que por favor estudien las lecciones. Piensen en las pruebas de síntesis y en los puntajes para la prueba de aptitud. Por supuesto, señor Salas, por supuesto. Bien, entonces hasta la vuelta, pásenlo bien y estudien. Igualmente, señor Salas. ¡Ay! ¡Clarilena, estoy en un problema! ¿Qué te pasa, Chechi? ¿Pasa algo? Sí, se me quedó el equipo en la casa y tengo clase a las dos últimas horas. Por Dios, que eres descuidada. ¿Qué querés que haga yo? Dile la verdad a la señorita María Cristina. No, estoy loca, me va a poner una mala nota. Bueno, ¿no se puede llamar a la casa y pedir que Lucy traiga el equipo y las zapatillas? Eso es lo que yo había pensado, pero mi mamá se va a enojar conmigo. ¿Por qué no llamas tú mejor, Clarellena? Chechi, ¿sabes que la peluquería tiene mucho movimiento hasta ahora y que la Lucy debe estar súper ocupada? Va a tener que venirse en un taxi. Vayan a la portería y le piden a Lorenzo que les preste el teléfono. Sí. Vamos, cabeza de chorlito. Pero fuera. Oye, si se viene en taxi, ¿tú crees que alcanzará a llegar? Sí, sí, en 20 minutos va a estar aquí. No, es mucho tiempo, en 21 minutos ya va a haber empezado la clase. Chechi, vamos, duremos. ¿Qué agradable es la sensación de estar de nuevo aquí con usted en el patio? ¿Y sabe que ahora todo es verdad? ¿Por qué se sabe que todo es verdad ahora? Bueno, porque cuando estaba allá, cerraba los ojos. Y me lo había imaginado usted, me imaginaba el patio, escuchaba las voces. Y cuando abrías los ojos, no era verdad. Bueno, bueno, pero ya todo eso pasó. ¿Era muy terrible la vida allá? ¿Para qué preguntarle, Cera? ¿Y cómo no se le va a preguntar si me interesa saberlo? Bueno, es que nuestro deber es lograr que Checho se olvide de toda esa mala experiencia. Y no estarse la recordando cada rato, güey. Hay que ser descriteriado para hacer esas preguntas, hombre. Oye, Antolín. Antolín, un día te voy a contar cómo era toda la vida. Pero ahora déjame ser feliz aquí, con mi amigo. ¿Ya? Bueno, ya. Ok. Bien. ¿Sabes, Sergio? Yo veo la mano de Dios en lo que te ha pasado. ¿La mano de Dios? ¿Sí? Este sí que está chiflado. ¿Y por qué chiflado? ¿Por qué hablas por estupidez? No, pero es opinión, pues. A ver, a ver, a ver, hombre. ¿Qué se discute? El Beto Gutiérrez dice, señor, que yo estoy chiflado porque veo la mano de Dios en lo que le pasó a Sergio. Es que tú vas a estar igual que los beatos que andan colocando a Dios en todo. Hombre, hombre. ¿Por qué no dejamos mejor que José Miguel explique lo que te dice? No, yo no estoy pasemoneado. No, no, no. Permiso. Bueno, José Miguel sigue con lo que estás hablando. Bueno. Creo que esta experiencia fue necesaria. Que te dejó cosas buenas, como pensaba la señora Bañado. ¿Qué es que ha sido por dentro, Sergio? Y en ese crecimiento, yo siento la presencia de Dios. Bueno, la verdad es que yo siento la presencia de Dios en todas las cosas. ¿También las cosas malas? Las cosas aparentemente malas. ¿Qué ocurren para que después venga algo bueno? ¿Te vas a meter a cura, chico? Sí. Pero, ¿pero estás seguro? ¿No será un ataque de misticismo? No, estoy muy seguro. Entonces, tendríamos que felicitar. Gracias, don Ambrose. Porque es muy bueno que la gente tenga clara su vocación, ¿no es cierto? Sí. Buenos días. Bertita. Ay, qué alegría. Me tenías tan preocupada. Pero, ¿por qué? Si son recién las diez y media. No pude llegar antes. Me parecieron siglos, Bertita. A ver tu café. Gracias. Bueno, cuéntame cómo te ha ido. Perfecto. Te lo tengo todo solucionado. Y es mucho más sencillo de lo que tú crees. Tú, como investigadora, superas a la sargenta Opetón. Cuéntame. Gracias. Mira, todo reside en sentarse junto al teléfono y empezar a llamar a las amistades por orden alfabético. Tú tienes una paciencia de santa. Y además que conoces a todo Chile. Ah, sí. Es así. Y reconozco que es muy útil conocer bastante gente. Bueno, estoy en eso desde anoche. Desde que me hablaste de la tal Gabrielita Marín. Y de la necesidad urgente de dejarla, pero de inmediato, del lado de Carlos Alberto. ¿Y? ¿Qué averiguaste? Con calma. Ya te daré todos los detalles. Pero antes tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? Mira, esta actitud echa por tierra totalmente tu imagen de mujer segura de ti misma. Bueno, ¿y qué importa? Se supone que es un secreto entre tú y yo, ¿no, Bertito? Y tú nunca has traicionado mi confianza. Ay, y espero, espero que esta no sea la ocasión. Por supuesto. Pero esa inseguridad es algo contra lo que debes luchar. Piensa que Carlos Alberto se encontrará constantemente en su vida con muchachas jóvenes y buenas mozas. Y no vas a poder sacarlas a todas del medio. Mientras pueda, me las arreglaré para conservar mi matrimonio y no correr ningún riesgo. Así que sus consejitos, mi linda, se los guarda para más tarde. Y ahora cuéntame de una vez por todas qué tanto misterio. Muy bien. Bueno, la tal Gabrielita Marinesta es una muchacha bastante decente. Pero no de los Marín con dinero, ¿me entiendes? Sino que más bien pobretones. Yo diría que son una familia bien, pero venía a menos. Muy, muy a menos. Mira, el padre era un simple empleadito bancario, jubiló y ahora no... Ya, 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 no me digas más. La eterna historia conmovedora. La tierna niñita que trabaja y lucha por cuidar a toda su familia y proteger a todos sus hermanos. Ay, Bertita, por Dios. Esa tele serie ya la he visto hace mucho tiempo. Te parece gracioso, pero realmente sí. Esta niñita estudió ingeniería. Pero no pudo sacar su título, sencillamente porque ha tenido que estar trabajando constantemente para ayudar a su familia. Son cinco hermanitos. Oye, ¿y quién te contó a ti todo eso? A ver, Pablo Sánchez. Ah, Pablo. Él la tuvo de secretaria y me informó además que es una muchacha bastante digna. De manera que si tú tuvieras un poquitito más de confianza en Carlos Alberto y en ti misma, y decidieras desistir... ¡No voy a desistir, Bertita! Y no voy a permitir que esa muchacha trabaje con Carlos Alberto, ¿entendido? Vamos a la solución, entonces. ¿Qué propones? ¿Cuál es? Dinero, pues, querido. Dinero. No vas a pensar que una niña como ella vaya a renunciar a un trabajo como el que tiene. Por nada, ¿no? Conforme. ¿Ya has pensado la cantidad? Sí. Mira, yo creo que le podemos ofrecer unos diez meses del sueldo que Carlos Alberto le haya prometido durante unos tres o cuatro meses. Suponte tú que le haya ofrecido un sueldo de treinta mil pesos al mes. Treinta mil. Ya está. Nosotros le damos trescientos mil. ¡Uy, mira! Tú estás loca realmente, Bertita. ¡Eso es excesivo! Pero muy tentador, querida. Bueno, ¿y si resulta de esas tipas pobres disfrazadas de dignas? Y se niega. A ver. No se negará. Porque además yo le contaré una historia muy conmovedora. Le diré que tú eres una mujer que sufres de una enfermedad incurable. Y que esto te ha puesto terriblemente celosa. Que tiemblas de solo pensar que una muchacha joven y buena moza como ella puede estar tanto tiempo junto a tu marido. Y que por eso, junto con ofrecerle este regalito, le pides que renuncie a ese trabajo en una forma digna y elegante. Bertita. Bertita, realmente eres un genio. Pero te lo juro que yo no voy a poder estar presente mientras se desarrolle esa cena porque me mato, te lo juro de la risa. No te preocupes, seré yo la encargada de todo eso. En mi condición de amiga noble y abnegada. Bien. Bueno, ¿y dónde la vas a citar? A ver. Aquí, pues. Aquí mismo en un rato más. Habrá tiempo de sobra antes de que llegue Carlos Alberto. Una cosa, Bertita. ¿Cómo asegurarnos que esa tipa no abra la boca y... o haga algún comentario que llegue a oído de Carlos Alberto o me ponga en ridículo frente a terceros? A ver. No hablará, te lo aseguro. Una niña que se sacrifica por su familia. Y que decide aceptar el dinero que le ofrece una pobre mujer enferma. No dirá una sola palabra. Y si cometiera la más mínima indiscreción, lo negamos terminantemente. Muy cierto. Tenemos que se trata de... de un amistómano. ¿Qué se le ocurrió inventar ideas descabelladas? Está bien, Bertita. Te voy a dar un cheque en blanco y tú lo llenas. ¿Qué te parece? No. Hazlo exactamente por los 300 mil pesos. Esta suma que puede parecer excesiva para cualquiera. Una pequeña fortuna, si se quiere. Para ti será apenas un despilfarro más. Por conservar un marido. Gracias. Ahí están, gracias. ¿Qué lo traes por aquí? Tanto tiempo que no viene. Debe una bebida, Luchita. Y un chocolate. Yo también le he estado echando de menos, Luchita. Ay, no me venga con esas cosas ahora. Ya. Perdone. El caballero de la portería me dijo que hablara con usted. Lucy, ¿en qué puedo servirle? Vengo a dejarle el equipo de gimnasia a las chichis. Déjame, déjame. Yo se lo entrego. ¿Y qué se ha hecho usted que no ha aparecido por la casa? Estaba tan ocupado, Lucy. Ay, yo estaba sumamente ocupada. Pero siempre hay un tiempo cuando alguien quiere ver a la gente. Ofrézcale una bebida a la señorita Ambrosio para que lo perdone por lo ingrato que ha sido con ella. Lucy. No, gracias. Yo solo vine a cumplir un encargo, señora. Buenos días. Lucy. Lucy. ¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué voy a estar enojada? Ambrosio, yo estoy muy agradecida por la invitación que usted me hizo al cine. Pero en verdad me gustaría que siguiéramos siendo amigos. Pero no te hagas ningún problema conmigo. Porque entre los dos no existe ningún compromiso. Lucy. Yo soy un solterón que no sé tratar a las mujeres. Ah, fíjate que mis ojos me dicen todo lo contrario. Bueno, anda donde esa señorita que parece que está muy inquieta. Y a mí llámame cuando te sobre el tiempo, pues. Lucy. Estamos presentando De Cara al Mañana. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. A ver. Silencio. Espera ese ratito. Perdón, nosotros estamos en una despedida de soltera. Vamos a hacer un gringis por ti, Mariana. Ay, gracias. Tus alumnas y nosotras las profesoras del Liceo Barro Borgoño queremos despedirte de tu vida de soltera con este trago y esta reunión que hemos organizado acá. Mariana, que seas muy feliz. Que la vida que te espera como madre y mujer sea de todo tu gusto. ¡Bravo! ¡Salud! Y ahora todo el mundo brinda por ella. ¡Muy, Mariana! Lo único que les puedo decir a todos ustedes es muchas gracias. Salud. Salud! ¡Salud! ¡Ya, pues toman detriblios! ¡Cante, cánce, cánce! ¡Sé, cánce, cánce! ¡Sé, cánce! ¡Cante, cánce! ¡Cante, cánce! ¡Cante! No sé si al fin llegó el amor Pero su voz hoy vive en mí No sé si estoy soñando Tan solo sé que amo El amor vive en mí Si él no está, yo extraño El amor vive en mí Sin su voz no sonrío Al fin me enamoré El amor vive en mí Al fin me enamoré Al fin me enamoré Gracias. Mariana, ¿qué te pasa, Mariana? ¿Por qué estás llorando? No lo voy a hacer, Paulina. Pero Mariana... No me puedo casar con fuerte. Mariana. Mariana, recupérate. Mariana, tienes que volver a la fiesta. Ya. Sí, voy. Tranquila, apúrate. Voy, Paulina, déjame tranquila, voy. Apúrate, Mariana. No. 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 No, no, no. No, no, no. Que seas feliz, Mariana. Te deseo que seas muy feliz. Y adiós para siempre. Que seas feliz. Muy feliz. Muy feliz. ¡Gracias! Que seas feliz Te deseo que seas muy feliz Y adiós para siempre, Mariano Adiós para siempre Que seas muy feliz Muy feliz Que seas feliz, Mariano Muy feliz Y adiós para siempre Adiós Que seas muy feliz Muy feliz ¡Gracias! 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 Se ha ido para siempre ¡Gracias! 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 Señorita, si se interesa por arrendar el departamento Tiene que ir a la oficina de propiedades No, señor, no quiero arrendar nada, nada ¿Qué le pasa, señorita? ¿Está enferma? No, no me pregunte nada, por favor Solo quiero saber dónde está él Se fue ayer en la tarde Dejó el departamento ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa? ¿Pero de dónde vienes, Ignacio? ¿Cómo que de dónde vengo? De arriba, de mi departamento ¿Qué pasa? Perdona Qué tonta fui Yo creí que me había sido ¿Qué pasa, Mariana? Oh, sí, señorita Oh, sí, señorita Oh, sí, señorita Martínez y la señorita Acuña vienen llegando juntos. ¡Ay, se me hicieron bien! ¡Qué bueno! Abel, me niego a creer lo que mis ojos están viendo. Volvió Martínez con la vieja de música. ¿Pero no le dieron ayer una despedida soltera a ella porque se casaba con otro? A estos cambios de a lo que debe llamarse el eterno femenino. Volvió con él, Andrés. Volvió con él. ¡Qué cosa tan linda! Yo te no te habría perdonado nunca. ¡Paulina! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Paulina! ¡Hola! Sí, sí. Ya sé, te lo tenemos que explicar todo. Mire, lo único que quiero que me expliquen es que no estoy soñando. Porque no sé si no te sentí llegar. Y esta mañana tampoco te vi salir. A lo mejor me puedo haber quedado dormida en el bus mientras me venía para el colegio. No, Paulina, estás despierta y vas a tener que estar mucho más despierta esta tarde. ¿Por qué? Porque hoy día vas a tener que ser testigo de nuestro matrimonio civil. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo te va a querer? ¿Cómo? ¿Cuándo lo hicieron? Hoy día. El matrimonio civil será hoy en la tarde. Y espero conseguir todos los papeles necesarios para celebrar mañana el matrimonio religioso. Bueno, creo que eso será un poco más difícil, Ignacio. Pero espero que lo logres. Sí, voy a ir al arzobispado. Voy a mover el cielo y la tierra, Beatriz. Y quiero pedirte, Beatriz, que tú seas mi madrina. Gracias, Ignacio. Sé lo que significa para ti que yo ocupe ese lugar. Y, bueno, el padrino quiero que sea don Braulio Riosseco. ¿Qué te parece? Pero me parece una excelente idea. Y estoy segura que estará, pero encantado. Qué bien. Pero dime una cosa. ¿Y los padrinos de Mariana? Bueno, yo no sé si los padres de Mariana irán alcanzar a llegar a la ceremonia religiosa. En todo caso, creo que la determinación de Mariana tendrán que pensarla muy bien para no molestarse conmigo ni con Mariana, porque ha sido una decisión absolutamente verdadera. Yo pienso que hoy día cuando les comuniquemos que nos hemos casado por el registro civil, los padrinos del matrimonio civil van a ser Paulina y el doctor Castañeda. Ay, pero me parece una excelente idea. Bueno, ¿y ya se los preguntaron? Bueno, no. Al doctor Castañeda pienso llamarlo por teléfono al hospital. Y a Paulina se lo vamos a decir durante el recreo. Gracias. Yo no sé si todo esto será demasiado loco, Beatriz. Y todo el mundo nos va a criticar por haberlo hecho así. No te preocupes, Ignacio, de lo que dirán. Preocúpate de la verdad. Porque si por fin ustedes están haciendo lo que verdaderamente quieren y piensan que deben hacer, estará bien hecho. Beatriz. Gracias. Vamos todos a la fiesta de la tirrana. Ya, a ver lo que usted ha hecho. ¡Ah! Oye, cállese, 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 cállese. El señor Martínez y Mariano se casan por fin. ¡Sí! Y esta tarde, esta tarde es el matrimonio civil. Creo que tu papá va a ser el testigo. ¿Mi papá? ¿Y por qué? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que don Braulio y la señora Beatriz van a ser los padrinos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y no tendremos tiempo para organizarle otra despedida a la novia? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué momento se habrán puesto bien? ¡Buenos días! He dicho buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es que ya lo saben. ¿Y están contentos? Sí, señor. Sí, señor. Estamos muy contentos, ya que usted ha vuelto a estar contento. ¿Mágenes, Martínez? Sí, Gloria. Yo también lo felicito y le deseo que sea muy feliz. Muchas gracias, Gloria. ¿Se le puede dar un beso al novio? ¡No! ¡Ya! Bueno, 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 bueno. Ya. Vamos a concretarnos a la clase, entonces. Oye, Mariana, por favor, apúrate. El oficial del registro civil te dio horas cinco y, mira, ya son más de las cuatro. Ay, Paulina, por favor, señorita Paulina, que nos pone tan nerviosa. Ay, por favor, señor Esther, estésse tranquila si no es usted la que se va a atasar, linda. Ay, tengo todo horrible, Paulina. El pelo y esta chaqueta, mira, me la voy a probar, me queda mal. Oye, no te pongas tan exigente. Mira, el pelo lo tienes recién. A ver, déjame, déjame. Además, yo creo que esa es la tenida más apropiada y te queda bastante bien. Nada de pésimo, no sea exagerada, ya. Señorita, señorita Mariana, ¿y sus padres ya lo saben? Ay, su hija Tercita, no. ¿Cómo se lo ocurre? Lo voy a avisar en un rato más. Ay, señor, qué terrible y qué emocionante. Ay, por favor, para mí es tan emocionante esto. Señorita Mariana, ¿y mañana es el matrimonio religioso? Ay, su hija Tercita, por favor. Estoy nerviosa. Ignacio se está preocupando de todos esos trajines. Ay, todo tiene que salir tan perfecto. Hemos tenido que salvar tantos obstáculos para que este amor se realice. Que nada puede fallar, ¿verdad, señorita Paulina? Sí, así es, señorita Tercita. Claro que siempre que la noya llega a tiempo al registro civil, a ti te estoy diciendo, Mariana, apúrate, por favor. Ay, sí, ¿qué me falta? Y pensar que anteayer se estaba probando un traje de novia para casarse con otro. Y ayer le estaban dando la despedida de soltera. Ay, pero qué increíble, cómo cambia el destino en un momento. Fíjese. Sí, señorita Tercita. La verdad es que en la despedida soltera me di cuenta de la intensidad con que quería Ignacio. Menos mal que te diste cuenta a tiempo, ¿ah? Si dejas pasar un par de días más, el asunto no habría tenido remedio. Ay, pobre. Cierta. Ay, ya a propósito, señorita Mariana. Le avisó a su exnovio que ha vuelto a la calidad de ex. No, señorita Tercita no le avisaba a mi novio. Pero imagínese que a mis padres no le avisaba, con mayor razón a volte. Yo en realidad preferiría que cambiáramos de tema. Esta conversación pone nervioso a cualquiera, pues, señor Esther. Bueno, sí, es que en realidad ya no sé ni lo que me diga. Así parece. Oiga, ¿y se van a ir a vivir al departamento de don Ignacio? Yo creo que al principio sí, señorita Tercita. Oye, entonces me voy a quedar sin mis tres mejores pensionistas. Bueno, estará de Dios, que no vamos a ser. ¿Y se podría saber por qué usted habla de sus tres mejores pensionistas si la única que se va es Mariana? Bueno, pero es que ella se va primero. Y después supongo que se irá usted con don Evaristo, pues. O están esperando la mayoría de edad para casarse. Usted hoy día no está como para ingresar al cuerpo diplomático, señor Esther. Bueno, pero ¿se casan o no se van a casar? A ver. Sí, nos vamos a casar. Ah, no se han andado. Pero creo que nos vamos a quedar viviendo aquí durante un tiempo. ¿Por qué, Paulina? Mira, yo no soy muy buena dueña de casa. Además que no pienso empezar mi trabajo. Yo creo que el mejor lugar donde podemos estar es aquí, ¿o no? Ay, entonces, en ese caso, yo le voy a preparar el dormitorio grande y la salita privada. Ay, se lo agradezco mucho. Pues yo creo que los preparativos de mi matrimonio tenemos que dejarlos para otro día porque si no, ni siquiera vamos a llegar a este. Ya, vamos a andar por favor. Oye, Mariana, vamos. Como vos, mira que si no, vamos a llegar tardísimo. Ya, ya, ya. La cartera es mejor. Vamos. 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 Pedro, debo confesar que yo soy mucho más puntual que los novios. Sí, pero es que no son las cinco todavía. Todavía faltan unos minutos. Pedro, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber querido ser mi testigo. Me siento honrado de serlo, Ignacio. ¿Y la novia no ha llegado todos los días? No, todavía no. Pero no te preocupes. Acabo de estar allá adentro y el oficial que va a casarlos está celebrando otro matrimonio en este momento. Bueno, menos mal porque habría sido bien feo que la novia llegara antes que el novio. Claro, pero no sé cómo he logrado hacer todo lo que tenía que hacer porque me he corrido de un lado para otro desde que salí del colegio. ¿Qué cuesta casarse? Mirá con la rapidez que ustedes están haciendo todo. Yo no creo que sea tan difícil, ¿eh? Pero aquí entre los dos hay que acordarse que la novia si no se apura y no se arrepienta. Esta es la primera vez que veo a un novio preocupado de eso. Porque siempre dicen que es la novia la que tiene miedo a que la dejen plantada. Sí, con una novia común y corriente, pero hay que acordarse que Mariana es bastante especial, ¿no? No te olvides del famoso viaje Antofagasta. Eso estuvo a punto de terminar en tragedia. Bueno, pero ahora estamos celebrando un final feliz. Sí, por suerte. Ahí viene. Al fin, ¿eh? Acabo de llegar. Hola, Mariana. No, ya tengo que esperar un rato. Hola, Mariana. ¿Y fue bien? ¿Todo bien? Todo, rey. Y ahora querés explicarme, mi querida Beatriz, ¿por qué este niño te confía a ti la misión de venir a pedirme a mí que sea el padrino de su matrimonio? ¿Y por qué no viene él personalmente a hablar conmigo? Es que ha andado como loco con los trámites. Mire, en este momento debe haberse casado o debe estar por casarse por el civil. Y todavía no sé cómo le ha ido al pobre Ignacio en las diligencias para el matrimonio religioso. Ha andado como loco todo el día de un lado para otro. Es capaz de ir a hablar hasta con el santo padre, Ignacio, para conseguir que todo este trámite se apure. Bueno, ¿y a qué se debe tanto a premio? ¿Por qué no hacer las cosas como todo el mundo? Y no entre gallos y medianoche. ¿O acaso la novia ha sufrido algún percance? ¿Usted quiere decir si Mariana habla? Ay, don Braulio, por Dios, no, las cosas suyas. No, no, eso es el motivo del apuro. ¿Y por qué estás tan segura tú? Porque Ignacio tiene terror de que ella vuelva a arrepentirse. ¿Cómo? ¿Ya se arrepintió una vez? Y el pobrecito sufrió tanto. Y con esos antecedentes, ¿tú crees que este joven será feliz con esta niña? Así lo espero, don Braulio. Y lo deseo de todo corazón. Ay, Beatriz, siempre he dicho que tú eres una mujer impredecible. ¿Por qué dices eso ahora? Amiga mía, hay hechos que se alejaron para siempre de mi memoria. Pero hay cosas que no poder olvidar nunca. No, no entiendo lo que me quieres decir. Sí, lo entiendes perfectamente. ¿Todavía sientes amor por Ignacio Martínez? Todavía. Y creo que lo voy a sentir siempre. Se extraña. Lo dices con... Con tanta sinceridad. Es que, ¿sabe, don Braulio? He logrado convertir este sentimiento en algo que, muy lejos de hacerme sufrir, le ha dado más plenitud a mi vida. El amor que yo puedo entregar como madre y como abuela es enorme. Pero así todo, descubrí que tenía más capacidad de amar. Ahora tengo copada mi capacidad de amar. Aunque él no te corresponda. Me corresponde. Naturalmente que sí, don Braulio. Me corresponde de otra manera, claro, pero me corresponde con afecto, con admiración y con lealtad. ¿Y eso te basta? ¿No cree usted que nos vamos acercando a una edad en que eso debe bastarnos? Yo creo que tú estás adelantándote a esa etapa. Yo siempre fui una alumna precoz maestro. Adelantada en todo. Lo que pasa es que tú eres demasiado generosa. Más que generosa. Derrochadora. Sí. Siempre he derrochado todo en mi vida. ¿Por qué no voy a derrochar amor? Si siento que me sobra. Ahora lo único que quiero, don Braulio, es que Ignacio sea, pero muy feliz. Oiga, mire, y por lo demás, usted y yo nos vamos a ver espléndidos como padrinos. Te voy a derrochar. Te voy a derrochar. ¡Gracias! Te voy a derrochar. Te voy a ir a la� potrzebna. No se sé. No se sé. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura y frente a cada duda y fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón y sembrar en la tierra amor. Amén. 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 Amén.